Gracias por continuar con nosotras en Hablemos Un Rato. El tema de hoy domingo es la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Así es, Catherine, y es que aún no se ha difundido la suficiente información para conocer bien la Ley 779. Algunos pobladores tienen criterios sobre qué beneficios trae esta ley. Escuchemos qué nos dicen. Bajar el nivel de mortalidad femenina, porque aquí si vos te haces un análisis de las estadísticas de la muerte de las mujeres aquí en grandes cantidades, no solamente en un sector, sino que a nivel nacional. Dejar que el hogar vive en paz, dejar que el marido y el hombre o la compañera con su compañera reconozcan juntos que vamos a tratar a lo mejor de llevar adelante sin violencia en el hogar, sin violencia en ninguna forma. Eliminar la violencia y también las criaturas crecen con más amor y más expresión. Evitar la violencia intrafamiliar en niños, adultos y jóvenes. Gracias a los pobladores por su participación. Pero para comprender la Ley 779, debemos de estar claro qué es la violencia contra la mujer. Así es, Catherine, es que hay que identificarlas. Es el primer paso. Veamos a continuación qué beneficios trae la Ley 779, no solo para las mujeres, sino también para los hombres y para la sociedad. Es una ley que va a permitir detener o frenar, por lo menos frenar, una situación que está causando enormes daños en la sociedad, partiendo de la familia. Es decir, la violencia engendra pobreza, la violencia engendra baja autoestima, la violencia engendra un sinnúmero de problemas de salud física, emocional, psicológica. Es decir, la violencia no es buena para nadie. Cuando la violencia es parte de la vida cotidiana, destruye a todos. Por ejemplo, si usted ve esta lámina, que está aquí, usted piensa, ¿quién pierde y quién gana en esta situación? Aquí pierden los dos. Entonces esta ley va a frenar esta situación y va a permitir que todos ganen. Porque no es cierto que el hombre gana en esta actitud, el hombre también pierde. Y pierde los hijos, pierde los niños, las niñas, pierde toda la familia. Para la mujer es una protección especial. Como dice su mismo artículo primero, brinda las garantías mínimas de seguridad a fin de aminorar los casos de violencia en contra de las mujeres. Y para la sociedad, tomando en cuenta que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, surge entonces la necesidad de regular esas relaciones dentro de la familia con la ley para evitar de que se continúen proliferando las familias disfuncionales. El equilibrio de género, de mejorar las relaciones entre un hombre y una mujer. Y estamos hablando de mejorar las relaciones entre un hombre y una mujer en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en la casa y en cualquier lugar donde se encuentre un hombre con una mujer. La ley establece nuevos tipos penales como el femicidio, que es un nuevo tipo penal que también está sancionado en esta ley. La violencia patrimonial, que si bien es cierto se ejerce constantemente en contra de las mujeres, esta no había sido regulada hasta ahora. Hay otros aspectos que recoge la ley como son las medidas cautelares. Quienes están en contra de la ley, quienes están promoviendo reformar la ley, lo que argumentan en buena medida, yo lo he escuchado, es que primero profundiza la desigualdad. Y que por otro lado, pues las mujeres, ¿verdad?, estamos con esta ley en mejores condiciones que los hombres desde el punto de vista jurídico. A mí me parece que a quien le preocupa esta ley es a los agresores. Existe mucha desinformación sobre la ley 779. Muchos líderes religiosos y algunos abogados han protestado contra esta ley. Así es, Catherine, y es que precisamente en muchos medios de comunicación, esta información ha causado lo que vos decías, desinformación a los pobladores. Veamos a continuación qué cosas negativas han escuchado algunos oyentes sobre la ley 779. Dicen que la ley no debe tener un estado de mediación. Yo pienso que en la violencia contra la mujer, por ser parte, ¿verdad? O sea, son familias las que se están enfrentando, ¿verdad? Porque es la esposa con el esposo, es el cónyuge con la cónyuge. Entonces, debería haber un estado de mediación porque hay cosas que a veces se extralimitan. Se dice que es para proteger a la mujer, pero en un determinado caso, pues también viene a afectar al hombre. Porque a veces hay hombres que se portan de una manera bien, ¿verdad? Referente a la mujer, y hay hombres que lo hacen de una forma mal. Entonces, como que viene también a castigar a aquellos hombres que se portan bien. Si es una ley que simplemente va a estar seleccionado a un hombre por ser hombre, o con una idea de algunos firmantes de la ley, lo que trae la ley en vigencia, tiene que ver con alguna venganza solapada. O simplemente castigar al hombre por demasiado tiempo han estado ustedes hombres haciendo tal cosa. Por lo tanto, vamos a tomar esta actitud y poner elementos que igualmente equivale a violentar los derechos de los hombres. Es la ley para los hombres. Entonces, los hombres se ponen enojados, dicen que a veces hasta de eso se destruye la familia a base de esos problemas. De que le baja la autoridad al hombre. En el área espiritual le baja la autoridad al hombre y ya el hombre, como dicen, ya no es el que amangonea en la casa. Precisamente para aclarar la desinformación que se ha transmitido sobre la ley 779, nuestra compañera Catherine Estrada se encuentra en el otro set con dos especialistas quienes nos van a hablar sobre este tema. Adelante, Catherine. Muchísimas gracias, Daniela. Yo me encuentro en esta parte del estudio con Evelyn Flores, abogada de la Fundación Puntos de Encuentro, y Rubén Reyes, psicólogo de la Red de Masculinidad por la Igualdad de Género. ¿Qué tal? Hola. Vamos a hablar un poco de alguna desinformación que manejan muchos pobladores. Nosotros realizamos una encuesta y la mayoría de los comentarios que ellos nos arrojaban, que la ley era un arma de doble filo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, la ley 779, o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, es una ley que viene a garantizar los derechos humanos de las mujeres. Y además de que viene a garantizar el derecho a vivir libre de violencia para las mujeres. Es una ley que tiene una parte educativa, ¿verdad? Tiene una parte de prevención y tiene una parte de atención. Es una ley, de alguna manera, que viene a cumplir un compromiso que tenía el Estado y que tenían los poderes también del Estado para garantizar la vida de las mujeres, para que no hubieran más mujeres muertas y para que de alguna manera también buscar tener una ley que reconozca las diferentes formas de violencia que vivan las mujeres. Uno de los comentarios que muchos pobladores nos dijeron era que hubo una ley contra los hombres. ¿Qué piensa usted, Rubén Reyes, de este tipo de comentarios que muchos pobladores están manejando? Bueno, es una ley que favorece a los hombres en el sentido de que a los hombres también nos importan las mujeres. Es decir, tenemos mujeres en nuestro círculo cercano, ¿verdad? Que puede ser nuestra mamá, nuestra hermana, nuestra hija, amiga, que a nosotros también nos interesa que las mujeres estén protegidas, ¿verdad? Porque la violencia contra las mujeres afecta a todo el mundo, o puede afectar potencialmente a todo el mundo. Entonces, a los hombres también nos interesa que esta ley proteja a las mujeres que están en nuestro círculo. Por supuesto que los hombres que tienen que temer esta ley son aquellos hombres que cometen este tipo de delitos. Entonces, esta es una ley que protege a las mujeres de aquellos hombres que cometen violencia contra las mujeres, que cometen actos de violencia contra las mujeres. Entonces, esos son los hombres que deben estar preocupados por esta ley. Evelyn, ¿vos crees que la ley 779 es una ley inconstitucional? Para nada. La ley 779 es una ley que está en base a la constitución política de Nicaragua, que logra cumplir los artículos 4, 5, 27, el 48 y el 50, ¿verdad? Que viene de alguna manera a decir, el Estado nicaragüense tiene que eliminar cualquier obstáculo o limitación que impida a las mujeres gozar plenamente de sus derechos. Viene a garantizar la igualdad también para mujeres y hombres. Y también de alguna manera viene a garantizar todos los derechos plenos. Es una ley que de alguna manera también viene a buscar una nueva forma de relacionamiento entre las personas. Viene de alguna manera a hacer una propuesta también de nuevas formas de educar a la niñez y a la adolescencia, a la juventud, ¿verdad? Porque tiene una parte de educación pública, preventiva y educativa en derechos humanos para las mujeres. ¿Ustedes creen que la ley 779 destruye a la familia al no permitir la mediación a la hora de estar en un proceso de denuncia? Bueno, lo que realmente destruye a la familia es la violencia. Antes de que esa mujer llegue a poner la denuncia ya esa familia ha sido destruida. El hombre que actúa violentamente contra su familia ha generado un trauma en sus hijos y ha generado un trauma en la mujer que ha sido víctima de la violencia. Esa familia ya está destruida. La ley no puede destruirla. Lo que la ley hace es proteger a la mujer y a los hijos, que es un bien, digamos, del Estado en el sentido de que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de los ciudadanos y la mujer es una ciudadana. Entonces lo que hace el Estado es reconocer a esa mujer como ciudadana y proteger sus derechos. Y la ley no tiene posibilidad de utilizar la mediación, ¿verdad? Dice que en ninguno de los delitos que está contemplado en la Ley Integral contra la Violencia se puede haber mediación. Y el Código Penal también dice que no puede haber mediación en los delitos que tengan que ver con la integridad física y sexual de las personas. O sea que tampoco hay mediación para todos los delitos que conocemos que son delitos de violencia sexual o, en este caso, también de cualquier tipo de violencia. La mediación solo se puede dar entre personas que son pares, ¿verdad? Y ya sabemos que cuando vivimos un hecho de violencia, las mujeres vivimos una relación de poder de los hombres que ejercen contra las mujeres. Entonces es una relación dispar, desigual. No podemos decir que vamos a mediar en una situación donde estamos en desigualdad. En esta ley no hay posibilidad de la mediación y además de eso creo que pedirle a las mujeres que sigan aguantando todo tipo de violencia en aras de mantener una familia es pedirle demasiado. Muchísimas gracias, Evelyn Flores. Muchísimas gracias, Rubén Reyes, por acompañarnos hoy en el estudio para hablar un poco de la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer. Yo me dirijo a la otra parte del estudio con Daniel Hernández. Muchas gracias, Katherine, y a los especialistas por haber participado en los estudios de Hablemos Un Rato. Mientras nuestra compañera Katherine Estrada regresa al estudio, nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.